Mi amor Siento que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer Valió la pena, no te era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para mi vida, espero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena No te era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para mi vida, espero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Te veo y beco y venzo que te digas que llegar Después de la tormenta aquí en tu pecho Puedo anclar y ser más yo, de nuevo yo Y por bandera mi ilusión Y mira si te quiero, que por amor me entrego Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo, mujer Valió la pena, no te era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para mi vida, espero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Valió la pena, no te era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para mi vida, espero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Porque valió la pena, amor Sí que valió la pena Y mira si te quiero, que por amor me entrego, enhorabuena Valió la pena, no te era necesario para estar contigo, amor Tú eres una bendición, las horas y la vida de tu lado, nena Están para mi vida, espero a tu manera, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Y mira si te quiero, que por amor me entrego, enhorabuena Porque valió la pena, valió la pena Porque valió la pena, valió la pena, valió la pena Y mira si te quiero, que por amor me entrego, enhorabuena